Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Raúl Videgay, soy Secretario General de Academia Interna del Banco Nacional de Argentina, seccional Chivilcoy. Bueno, señores concejales, a todo el cuerpo del Consejo Deliberante, desde ya un millón de gracias por recibirnos y dejarnos expresar nuestra problemática. Hoy estamos viviendo con mucha angustia esta, llamémosle, necesidad que tiene este Gobierno Nacional de querer privatizar varias empresas estatales a las cuales nosotros nos estamos oponiendo a través de nuestra asociación bancaria. Obviamente que este es un proyecto que estamos llevando adelante con el compañero Sergio Palazzo. En este momento estamos abocados a juntar firmas para apoyar el proyecto que va a presentar en Cámara y conjuntamente estamos visibilizando en diferentes distritos de nuestra seccional a través de los diferentes cuerpos del Consejo Deliberante para que nos den su apoyo. Nosotros entendemos que esto escapa a la política partidaria, este es un tema de soberanía nacional, acá son los recursos de nuestra patria los que están en riesgo. Así que volviendo al tema de nuestro compañero secretario, le quería manifestar que va a presentar este proyecto en Cámara conjuntamente con otro integrante del Secretariado, que es diputado nacional también por la provincia de Tucumán, Carlos Cisneros. Así que vamos a ir apoyando con un millón y medio de firmas que vamos a lograr en el transcurso de este mes, más todos los decretos de este proyecto resolutivo que si Dios quiere, con su sensibilidad, seguramente hoy lo vamos a aprobar. Para redondear, lo que sí les quiero manifestar que en esta institución, a pesar de todo lo que se dice, no da pérdida, es una institución con infinitas ganancias. El año pasado cerramos el balance con más de 700.000 millones de pesos en depósitos, tenemos el 20% de la cartera activa del sistema financiero argentivo cautiva, así que son 739 sucursales con 12 sucursales y agencias en el exterior. De esas 739 sucursales, más de 50 están reflejadas en diferentes ciudades de nuestro país, donde es el único referente del sistema bancario que tiene acceso a la población, motivo por el cual sería tremendo para mucha gente, para muchos de nuestros abuelos, de nuestra población que hoy recurre a nuestra institución para solucionar sus problemas, ya sea de orden previsional, crediticio, el apoyo nuestro obviamente está brindado al campo, al comercio, a la industria, a la universidad, a todas las cosas que uno en este momento podría llegar a hablar. Nada, lo que sí vuelvo a reiterar es el apoyo de todos ustedes desencarecidamente, es para nosotros un derecho que asistimos a través de nuestra asociación bancaria, ustedes nos ven con esta chaqueta, esta chaqueta es de la bancaria, acá tenemos representación de compañeros de Banco de Nación, Banco de Provincia y otros bancos que nos están acompañando en esta lucha. Así que nada, señores concejales, desde ya esperamos su veredicto con muchas ansias y podemos llevar este proyecto resolutivo adelante. Muchísimas gracias por escucharnos.